Un, dos Hace tanto que te envío Sé que no eres mi destino Y que vienes otro mundo Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis esquemas Aunque cada vez que te hable mi guardada Solo escribe tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entero hasta el final A mi manera Soy una barca en tu sombra Eres mi boca que te compra Soy un pedazo de tu piel Que la distancia y el papel Que es riegas en el olvido Y a lo mejor tiene sentido Si las le quedas frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por motivos de rutina Te acostumbraste otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en otra vida Con esta loca que te mira Volverte un ser irracional Y amarte entero hasta el final A mi manera A mi manera Hace tanto que te miro Sé que no eres mi destino Ni siquiera una obsesión Por mi parte no hay problema Aunque rompas mis extremas Aunque cada vez que te ame mi cuartada Solo escribe tu mirada Y poco a poco Volverme a un ser irracional Y amarte entero hasta el final A mi manera Soy una parte de tu sombra Eres mi boca que te nombra Soy un pedazo de tu piel Que a la distancia y el papel Que es riegas en el olvido Que es lo mejor tiene sentido Si las le quedas frente a mi Solo Dios sabe que es así Sé que me amas a escondidas Y por lo dignos de rutina Te acostumbras a otra mañana Y esperas volver a nacer Para juntarte en la otra vida Con esta loca que te mira Volverte un ser irracional Y amarte entero hasta el final A mi manera Este loco que te mira si soy Solo Dios sabe que es la verdad Y que este día llegará Este loco que te mira si soy Mira donde va No mira para acá No me dice nada Pero me llama a escondidas ¡Qué llamo la luz! ¡Qué llamo la luz!